¿Qué tal? Yo soy Evan Edge, bienvenidos a este nuevo, pues, mini episodio donde estamos viendo el... Bienvenidos a este nuevo video donde estamos viendo, pues, el poster de Jurassic World, Reino Caído. Es el poster de los vuelatazos. ¿Y qué información nos revela? Bueno, pues que son 100, eso ya lo habíamos visto en la tira. Pero dice que son dos efectos diferentes. Y a mí solo me han salido los que tienen colores de fondo. Me imagino que el otro efecto es el que solo está en blanco, porque no veo cuál sea el efecto. Y, bueno, para... Para ver dónde está esta promoción válida, está en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. Del primero de abril del dos mil... Del primero de abril al quince de junio del dos mil dieciocho o hasta agotar existencias. Y Jurassic World dos mil dieciocho, etcétera, etcétera. Así que si ustedes ya tienen de estos otros efectos de Tazos, déjenlo en la colección. Pero vean lo que tengo aquí. Doritos Edición Limitada de Jurassic World. Son los Doritos Raptor. Y tienen la tira de los tazos, pero es transparente. ¡Qué cool! En cuanto encuentren más de estos, voy a hacer un video destapándolos. Y además parece que te puedes ganar algo. ¡Wow! Bueno, espero poder comprar más de estos y destaparlos en un próximo video. Y quiero agradecerle a Freddy García, porque gracias a él fue que me dio este poster con la publicidad de los Tazos de Jurassic World. Así que, ¿qué opinan ustedes de estos Tazos? Déjenlo todo bien en los comentarios y yo los veo la próxima a la realidad de prosperidad. Y que la fuerza los acompañe. No olviden suscribirse al Mundo de Iván para ver más información de estos Tazos y de todos los Tazos y colecciones. ¡Oh, sí!